Hola y bienvenidos a la primera lección con Python. En este video, vamos a aprender quién es Tracy la tortuga y usaremos algunos comandos para escribir nuestro primer código. Hay que empezar. Entonces, ¿quién es Tracy? Tracy es una tortuga que seguirá nuestras órdenes si se las decimos en el idioma que ella entiende. Ella solo entiende los comandos que le das que están escritos en un idioma llamado Python. El inglés tradicional no es un idioma que ella entiende. Entonces, ¿por qué no vemos unos comandos que están escritos en el lenguaje de Tracy? El primer comando que vamos a aprender es el comando de forward. Forward quiere decir avanzar para adelante. Entonces, para que Tracy entienda este comando, debemos escribir la palabra forward, que quiere decir adelante, en minúsculas. Y luego, entre paréntesis, debemos poner un número, así de lo lejos que queremos que se mueva Tracy. Si usamos una letra mayúscula o nos olvidamos los paréntesis, ya no le estamos hablando a Tracy en el idioma que ella entiende y nos dará un error. Necesitamos asegurarnos de que siempre nos comunicamos con Tracy en la forma o sintaxis exacta que ella entiende. Hay que ver este comando en nuestro editor de código. Este es nuestro editor de código. Lo usaramos para escribir todos los programas en este curso, así es que permíteme darle un recorrido rápido. En el lado izquierdo de la pantalla, tienes este gran espacio en blanco. Ahí es donde sucede toda la magia y escribimos nuestro código. Y cuando vamos acá al botón run, que quiere decir ejecutar el código, se ejecutarán todos los comandos que haya escrito al lado izquierdo. Y el resultado se mostrará en este cuadro aquí. Ok, entonces hay que escribir algo de código. Si le digo a Tracy que avance 100 y luego ejecuto este código, Tracy avanza 100 píxeles. Si le digo a Tracy que avance 50 en vez de 100, va a avanzar nomás 50 píxeles. Y nomás se mueve la mitad de la distancia anterior. También observe que cada vez que uno presiona el botón run o ejecutar, Tracy se regresa a su punto de partida en el medio de nuestro lienzo. Ahora, ¿qué creemos que sucederá si intentamos usar el comando de avance o forward sin los paréntesis? Tracy nos dará un error porque ya no le estamos hablando con la sintaxis de Python correcta. Así es que ya hemos visto cómo avanzar a Tracy, pero ahora vamos a aprender otro comando que conoce Tracy. El comando de circle o círculo le dirá a Tracy que dibuje un círculo con un cierto valor de radio. El radio de un círculo es la distancia desde el centro hasta el borde del círculo. Ahora vamos a juntar estos comandos para resolver un desafío de codificación. En nuestro primer programa vamos a usar el comando circle y forward para dibujar un slinky. Aquí está un ejemplo de un slinky y el que nosotros vamos a dibujar nomás va a tener 5 círculos. Ok, entonces queremos que nuestros círculos tengan un radio de 35. Entonces puedo empezar mi programa con el comando circle y adentro voy a meter el radio de 35. Vamos a ver cómo se mira. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ahora quiero que Tracy se mueva para adelante o forward 20 píxeles antes que dibuje el siguiente círculo. Entonces se mueve para adelante 20 píxeles y luego dibujamos otro círculo. Y ahora sí, hay que ver cómo se mira. Ok, muy bien. Entonces como ya tenemos dos círculos, nomás nos hacen falta tres. Podemos copiar nuestro código. Y luego pongo un forward aquí de 20. Y luego pegamos nuestro código. Y ahora tenemos uno, dos, tres, cuatro círculos. Nos hace falta una más. Y podemos copiar estos dos comandos y pegarlos aquí. Y ahora ya tenemos nuestros cinco círculos. Le presionamos a run. Y sale nuestro Slinky. Muy bien. En esta lección aprendimos cómo comunicarnos con Tracy usando Python y los comandos de avance o forward y círculo o circle. Ahora es su turno para usar estos comandos para escribir su primer programa de Tracy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!